Bueno, mi nombre es Matías Eysen y llevo tocando casi 20 años. He tocado con Coty durante muchos años, más que nada ahí mucho tiempo como bajista, casi mi formación inicial. Después he tocado con Najwa Nimri, donde también he co-producido un poco un disco Rat Race que hicimos, hicimos electrónica. Empecé a conectar también mucho con teclados. Después, bueno, con diferentes artistas. Con Pablo López llevo 6 años tocando. Bueno, Dani Martín, otros artistas también. He sacado discos de electrónica. Bueno, he estado donde me ha pedido el cuerpo hacer música, me he metido. Y con esto de Pablo fue un poco casual. Yo venía, sigo, soy productor de Kimberly Tell, donde sacamos un EP y ahora estamos haciendo un disco. Y casualmente, yo venía ya usando, como te comentaba antes, el MC20, sobre todo el plugin con el controller. Llevo usándolo muchísimo, tanto en instrumentos como de pads y de otros sonidos, como de bajos. Y la verdad que he grabado todo ese P o muchísimas canciones con ese plugin. Después también empecé a usar este teclado que es el mismo. No es el plugin, pero viene con los sonidos. Entonces, con Pablo, de casualidad, él estaba en el estudio y su último disco lo hizo prácticamente, no sé, serán 6, 7 temas que van con este teclado. Entonces, claro, para mí fue genial, porque yo ya venía siendo muy fan del sonido de core de este teclado. En la gira anterior ya había usado el mini logue y que me gusta mucho, porque se mete muy bien en las mezclas también, en ese teclado. Él lo usó muchísimo en las producciones y este teclado también. Entonces, con Pablo se dio la casualidad que empecé a... Podíamos traerlo al directo y entonces probamos. Empecé a investigar un poco también, de tocar con... Hay muchas intros que van con el teclado y con el bajo, o sea, ir mezclando, ¿no? O sea, se puede hacer de misma manera la configuración que tú quieras. Pero bueno, esta fue un poco la manera que yo encontré de llevarlo un poco al directo, ¿no? Bueno, justamente me atrae mucho lo vintage, me atrae mucho lo antiguo, los teclados que no... que tienen mucho carácter, que son, en definitiva, como esto, no suenan igual todos los días, entre comillas, ¿no? O sea, puedes variar mucho. Si tú tocas un sonido y trabajo mucho con el cutoff, por ejemplo, ¿no? Este, con el, con el... Si quieres después lo mostramos, pero... o con el pedal de volumen. Hay muchos temas donde yo acompaño a Pablo, lo sigo y voy variando según lo que él lo haya tocando, bajo, subo, sí. Sí que le pongo a todo, a casi todo las... Bueno, al bajo, sin duda, pero para que tenga más definición, sobre todo fuera, y le pongo la cadena, un overdrive, que puede ser cualquiera. Yo encontré este que me funcionó, me resolvió, y bueno. Entonces, también tienes el ataque. Son cuatro elementos, o sea, si vienes el... asusta un poco a primeras, sobre todo para el que no esté teclista, que está acostumbrado a tweakar y a cacharrar un poco, son cuatro elementos los que yo varío un poco. Esto que te conté, el ataque. Y hay como... una cosa más de sub, que viene como... no tiene... eso el ataque, ¿no? Y ahí más directo, ¿no? Entonces voy variando un poco, los tengo marcados, y ya más o menos voy manejándome. Y es eso, es el sonido quizás más antiguo, que se empasta mucho, sobre todo el... 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 el BCO, el nivel. Claro, y va como trabajando un poco la... esas frecuencias. No sé, es muy orgánico. Entonces, eh... te devuelve mucho... a la hora de tocar, ¿no? Entonces, hace que a mí me... me atraiga, este, usarlo. Bueno, este simplemente es... 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 prácticamente es... es... eh... tomé el sonido que usó Pablo para esas canciones, que se parece un poco al... 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 al de plug-in, al que yo usaba también, con alguna variante, pero básicamente tomé una configuración más o menos estándar para casi todas las canciones, porque muchas veces estoy o tocando instrumentos y enseguida me tengo que ir ahí, y tampoco tengo mucho tiempo de pachear. Entonces, según eso, hice como una especie de... 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 estandarice, digamos, el sonido, donde varío un poco, pero no cambio pacheos. Eh... en su... en su momento había pensado en por ahí, en triguear, y disparar con el bajo, por ejemplo, aquí, que... con la señal dispara, ¿no? Entonces, tú puedes... podría conectar el bajo con una cadena. Bueno, me volví un poco loco y dije, hostia, podría usar... eh... y tocar las líneas, pero no funciona tan bien a la hora de tocar líneas. Entonces, mejor que sean golpes, pero bueno, tienes que encontrar también la canción y que se justifique pachear todo eso para hacerlo en varias canciones, no solo en una. Entonces, bueno, esto igual se puede hacer, siempre está abierto. Y lo que hago es este... nada, toco muchas intros y enseguida voy a... al bajo o vuelvo, depende... depende un poco de la canción. Hay canciones que toco directamente con el MS-20 enteras, dos o tres toco, este, donde, digamos, como bajista toco el teclado. Y hay temas en los que hago una intro o termino tocando el bajo los últimos compases o... sí, un poco como se dice un poco la canción. Y alguno me tomé la licencia de que funcionara más o tocar el bajo y no tocar el MS-20 o quedarme con el MS-20 si había un bajo grabado, además, encima. Porque a veces, eso también lo he hecho mucho, funciona muy bien, grabar la línea, la misma línea con el teclado y sumarle un bajo real. Hace que tenga como un carácter en un momento dado o sumas en un estribillo. Es una cuestión de producción, ¿no? O sea, cada uno... Pero... pero sí que es interesante investigar todo lo que sea, no sé, no hay una regla... Se han hecho cosas y uno toma ejemplos, pero no hay una regla para hacer las cosas. Entonces, bueno, yo encontré esta y me ha funcionado. Sí, sobre todo eso, que como... esto varía un poco también con el nivel de electricidad que tengas también. O sea, hay días que pareciera que tuviese una configuración un poco distinta y voy como... pero es así, tiene como vida propia. No, siempre... yo siempre fui bajista y lo del teclado, digamos, a nivel... porque, claro, ahora que estoy produciendo más desde el estudio, estoy interactuando con muchísimos más teclados que antes, ¿no? Que tocar en bandas y que te lleva mucho tiempo a giras y tocar, no estás tan en contacto con el trabajo en el estudio. Entonces, claro, empezás a probar un montón de teclados, los quieres tener todos, quieres ver qué te ofrecen cada uno y mi conexión empezó por ahí. Entonces, al darme cuenta de que, primero, ya pasé por usar bajos, pedales... Porque, claro, lo primero que uno hace como bajista es tratar de emular un teclado o de un sonido de teclado con pedales de bajo, que los hay muy buenos. Pero es verdad que, al final, hoy por hoy, quizás uso menos pedales para emular un sinte y si sumo por ahí un teclado al sonido del bajo. Hay notas que, por ahí, es verdad que me da el MS-20, que no suenan... O sea, el sub con un bajo eléctrico es más difícil conseguir sonido de sub, ¿no? Aquí estoy. Esto, que si abres la PEA, no sé si está... Sí, ahora estamos aquí, pero ven la sensación de lo que hablaba del sub, ¿no? Y si le quitas ataque, suena como... Tienes un poco más de... Sonido más directo o menos directo, ¿no? Sonido más 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 directo, ¿no?